Bueno, me llamo Mirna Urina, tengo 40 años, soy mamá de Pedro y de Gino, dos hijos varones. Vivo en Magdalena, nací en Magdalena, en el hospital local. En el Consejo Deliberante me gustaría principalmente, para iniciar, tener una banca representativa de toda la organización a la cual represento. Yo formo parte de la Cámpora y también del Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros de la Cámpora, que es parte de la organización. Y bueno, me toca la responsabilidad de cuidar la banca que tanto tiempo ocupó Luciano, que es nuestro responsable político. Me gustaría principalmente, bueno, que se logre de una vez por todas entender que la perspectiva de género a la hora de legislar es fundamental, pero también ocuparme de otras cuestiones, como son la salud, que en este momento en Magdalena se encuentra muy vulnerada. El estado del hospital es bastante crítico y preocupante. Porque ya hemos estado presentando proyectos de salud en el Consejo y lamentablemente no llegan a ser tratados. Principalmente me gustaría trabajar eso, que se legisle con perspectiva de género, que se mejore la salud del Magdalena y poder también hacer un relevamiento de lo que los vecinos quieren y necesitan. Y en la medida que podamos acompañarlos y hacerlo desde un Consejo que sea plural y que sea realmente deliberativo, poder hacerlo. Porque hoy por hoy pasa eso en el Consejo. Al ser mayoría del oficialismo local, el debate es muy escueto y no se llega a generar, digamos, una deliberación democrática de los proyectos. Y por ahí los proyectos pasan por las comisiones, pero no llegan a ser tratados en sesión, porque al tener ellos la mayoría esa llegada se hace muy difícil. Y el recurso que tienen los concejales es presentar el proyecto sobre tablas, cuestión que tampoco generalmente puede ser que se dé porque no llegan tampoco con los votos. Entonces tampoco se tratan. Hay proyectos que han sido muy importantes, como por ejemplo el bono de salud de 30.000 pesos solicitado para la gente que estuvo en la trinchera durante todo este año y medio que estamos atravesando el COVID. Cuando se presenta ese proyecto hay mucha alegría entre las personas de salud porque sentían que era un reconocimiento más que merecido, ¿no? Y ni siquiera se permitió que llegue a ser tratado en comisión. Cuando en realidad el presupuesto de salud, según la rendición de cuentas última, hubo un ahorro. O sea, ni siquiera era una plata que se tenía que buscar o conseguir de ningún lado. Era una plata que estaba ahorrada. Me parece que cada vez que se abre el debate sobre la salud siempre las respuestas son con ladrillos o con aparatología. El hospital necesita de manera urgente recurso humano. Recurso humano capacitado. Recurso humano que quiera el hospital, que lo sienta. Hay muchos médicos de Magdalena que ya no están en el hospital a pesar del cariño que le tienen y eso es lamentable. Y que la respuesta debe ser de por qué los sueldos son tan bajos, por qué se encuentran tan en soledad trabajando, porque también al faltar un director, falta una conducción. Y los consultorios externos están hermosos. Todo lo que él anunció que va a comprar para la sala de Babio también es hermoso. Pero me parece que la salud pública en Magdalena necesita muchísimo recurso humano. Y además, el recurso humano que se encuentra hoy trabajando necesita un reconocimiento que lamentablemente no ha tenido. El armado de la lista se dio con la participación de todos los espacios que integran hoy la unidad. Fue un armado muy convocante porque cada uno tuvo representatividad dentro de los distintos espacios. Pasen a ocupar otro lugar políticamente dentro del espacio a quienes hoy estaban como concejales y armaron una lista que por ahí la encabece una persona como Martín que tuvo el consenso general de todos los espacios para ocupar ese lugar. Y que entendemos es una figura muy convocante para el partido de Magdalena con mucho trabajo, no solo en el ámbito privado, porque es una persona que por supuesto todos conocemos y sabemos de su responsabilidad y su compromiso. También con mucho trabajo a nivel comunitario. Es una persona muy solidaria que aporta, que ha estado en distintas instituciones, que ha acompañado a distintos espacios de la solidaridad. Y eso también es importante a la hora de construir. Después, bueno, en el segundo lugar me toca ocuparlo a mí, en representación, por supuesto, de todos mis compañeros, una banca que desde ya va a ser colectiva. En el tercer lugar lo ocupa Leonardo Gómez, que tiene una gran experiencia en la gestión. Él fue secretario de Gobierno y director de Recursos Humanos de la gestión del anterior intendente Fernando Carballo. Y además es una figura que también tiene trabajo en las instituciones y ha militado en el Frente Renovador desde hace mucho tiempo. El cuarto lugar lo ocupa María Laura Molina, que es una compañera de Babio. Es militante del Frente de Mujeres de la Cámpora. No solo es muy comprometida en su trabajo con las mujeres, sino también ha tenido un rol preponderante en lo que fue la vacunación. Un rol preponderante y absolutamente voluntario, ¿no? Aclaro porque me parece que es importante destacar en estos tiempos cuando la solidaridad aparece y Laura ha inscrito a muchas personas de Babio que no tenían medios ni recursos con la vacuna y también hizo el mismo trabajo cuando fue la IFE al inicio de la pandemia. Muchas personas que no tenían tecnología pudieron acceder a través de su ayuda y de su compromiso. Es estudiante de la carrera de profesora de Educación Especial, próxima a recibirse en los próximos meses. El quinto lugar lo ocupa el doctor Reina, Martín Reina, una persona que durante este último año y medio ha estado en la trinchera trabajando en el área de COVID, con un compromiso y una sensibilidad digna de destacar, con un discurso muy moderado y muy empático y con un amor hacia el hospital que trasciende cualquier cosa que uno pueda pensar. La verdad que me emociono cuando hablo de él es porque hay gente que por ahí no lo conoce pero me parece que es una figura que merece ser conocida, merece reconocimiento. Primero por su humildad y segundo por poner el hospital por delante de todo con un cariño y una empatía única. Además de tener un discurso y un recorrido político que si bien por ahí el Magdalena no estaba militando activamente, tiene una historia de vida muy rica y es muy importante el lugar que lo ocupa. Más que nada porque la salud es un tema en Magdalena que necesita atención y el aporte que le hace a la lista me parece que es fundamental. Patricia Aguado que es una compañera de Vietes, microemprendedora. Y después los candidatos suplentes son Bautista Armida, Etel Sotelo, dos peronistas históricos de Magdalena, indiscutidos totalmente en la lista. Tomás Repeto, abogado, forma parte de distintas instituciones de Magdalena con un compromiso también muy importante y no entiende su profesión como algo para desarrollarse en el ámbito privado, sino también lo hace de manera solidaria cuando se lo convoca y hace un trabajo institucional muy importante. Y por último Noelia Barrios, militante del Movimiento Mayo Magdalena, también una compañera que es un gusto compartir con ella, que tiene un gran trabajo hecho en educación y también un gran trabajo empático hecho en el acompañamiento a las mascotas. Ella forma parte de una organización mascotera acá en Magdalena y lo hace con muchísima responsabilidad y poniendo mucho en su vida también, que me parece que es muy destacable. Y después la lista de consejeros escolares está encabezada por Pablo Ramírez, que es el secretario del SUTEBA Magdalena. No necesita mucha presentación porque ya cumple un rol preponderante, me parece que lo avala para estar en ese lugar, acompañado por María José Castro, docente de la Clelia. Una población rural que necesita mucho acompañamiento, mucha presencia. La maestra siempre juega un rol fundamental en esas escuelas y me parece que es muy importante también la presencia de Majo. Sebastián Botana, docente también y arquitecto de profesión, con una militancia activa y mucha participación política de hace muchos años. Y después los suplentes son Raquel Lara, Fabio Lapano y Cintia Leizamón. Raquel Auxiliar, en la escuela 12, escuela pública primaria 12. Fabio Lapano, director recientemente jubilado de la escuela de Babio y Cintia Leizamón, docente también. Todos también militantes comprometidos que defiendan la educación pública y que quieren que tenga el lugar que se merece. Conformar una lista para un paso, cuando uno integra un frente y hay una unidad, es muy difícil porque los cargos de acceso son muy pocos y los espacios que conformamos la unidad somos muchos. Entonces, Javier Barceló participó en ese debate con nosotros. Es un compañero con militancia activa, con un espacio reconocido como es el espacio del Frente Grande, que decidió, acompañado por supuesto por su frente, ir a internas. Nos parece que la interna es parte de la democracia, es sumamente importante, así que las paso, vamos a hacer dos listas en las que representamos el Frente de Todos. En la elección general dependerá del resultado, cómo quede conformada la lista definitiva, cuando, digamos, según los porcentajes, es lo que corresponde que ocupe la lista que salga segunda, que no sabemos aún cuál va a ser, y depende si la oferta la decide o la decidimos quienes seamos los segundos. Las políticas públicas nacionales y provinciales llegan al territorio a través de diferentes organizaciones. Nosotros, quienes hoy conformamos la unidad del Frente de Todos, no nos gusta por ahí hacer públicos si nos llegan potenciar trabajo, si nos llega el programa Acompañar, porque la persona que te solicita un plan potenciar o un plan Acompañar es una persona que está en un estado de vulnerabilidad, y exponerla nos parece que no es lo mejor. Sí, cuidarla. Bueno, me llamo Mirna Urina, tengo 40 años, soy mamá de Pedro y de Gino, dos hijos varones, vivo en Magdalena, nací en Magdalena, en el hospital local. Estudié arquitectura, me recibí en la Universidad Nacional de La Plata, y justamente en el año en que me recibí, me inicié en Magdalena trabajando como docente en la Escuela Especial 501. Me encantó, la verdad que fue un desafío para mí al principio, porque venía de la facultad y por ahí no tenía formación en educación, pero luego pude hacer el tramo de formación pedagógica, titularizar un cargo en la escuela, y actualmente me encuentro desempeñándome como secretaria. El año pasado concursé, tanto para el cargo de secretaria como de directora, aprobé los dos, así que por el momento estoy como secretaria, trabajando en esta institución, con personas con discapacidad, que es un desafío y un aprendizaje diario, hermoso.